muy buenas amantes del ferrocarril bienvenidos al railway empire 2 nos vamos con el capítulo 3 de 5 estamos en las grandes llanuras y esto va a ser avanzar hacia el oeste como aquí pone una vez finalizada la guerra de secesión regresan los viejos sueños el empresario pipipín quiere que dirija su empresa y conquistes el medio oeste bueno pues vamos a intentar hacer eso así que venga continuamos hoy que me saltan notificaciones vamos a silenciar el teléfono antes de nada continuamos hacia el oeste y a ver que se cuece pues en este tercer capítulo así que adelante ah bueno mira general donován me parece bien topeca y santa fe railway también me parece bien continuamos iniciamos el juego y ahí vamos yo pretendía usar la pluma en lugar de la espada para poner en marcha el nord express pero la historia me había enseñado que debía estar preparado para cualquier eventualidad las rígidas fronteras nacionales siempre habían limitado la expansión física de las compañías y redes ferroviarias europeas sin embargo en eeuu el cielo era el límite en el año 1869 varias partes habían cooperado para completar el primer ferrocarril transcontinental sin embargo poco después empezaron a poner en marcha sus propios proyectos mastodónticos en su obstinada carrera estas empresas se interponían en el camino de las demás pero en el salvaje oeste todo se permitía así que tú eres el as de los ferrocarriles de quien tanto me han hablado es un placer conocerte de verdad soy el coronel cyrus ca holiday pero puedes llamarme simplemente coronel creo que dios nos dio la civilización para que dominásemos las tierras incultas como dice el génesis en si la tierra y someterla y para eso estamos aquí es nuestro destino manifiesto llevo 15 años trabajando en mis objetivos en esta región la guerra ha retrasado muchas cosas que ya deberían ser realidad desde hace mucho por ejemplo mira la magia de mi pequeña ciudad de topeca la fundé con la firme convicción de que esta tierra se convertiría en la más hermosa y deseable que el sol haya iluminado jamás sin embargo topeca está estancada cambiar esto debe ser nuestra primera prioridad bueno pues si esa es nuestra prioridad iremos a por ella mira tenemos bonificación de conexión entre todas estas cosas empezamos en cansa city y las tareas que nos mandan ostras que sólo tenemos un año para hacerlas al menos la primera entrega 12 cargas de madera en topeca vale que más entrega 8 cargas de maíz en topeca transporta un total de 250 bajón vagones de mercancías para este tenemos año y medio y promociona una bonificación de colono en topeca selecciona topeca y activa la bonificación de asentamiento para aumentar el número de habitantes con rapidez vale pues ya veremos cómo se hace eso año 1968 deberíamos tener unas locomotoras pues un poquito mejor mira la baldwin de 10 ruedas que es para mercancías ya pilla 64 por horas en la campaña de inglaterra la más rápida que tenía era una expreso y es no pillaba ni los 64 más mercancías por aquí expresó 90 por hora ya bien bien mixto bueno interesante 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 esta tiene muy buena pinta para las rutas express vale podemos investigar algo sí 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 no sé si nos quedan cositas de atrás por aquí también tenemos varias locomotoras expreso mixto piezas fabricadas de puentes al fabricar componentes más grandes para puentes en fábricas optimizadas aumenta la calidad vale reduce el coste de los puentes un 5% reduce el coste de la formación al final de la subasta los costes se reducen un 5% más esto me interesa éste no tanto y aquí aumenta los ingresos de transporte sacas de correo un 5% adicional aumenta los beneficios de tus fábricas un 7% eso me interesa el consumo este me interesa así que vamos a gastar los puntos de investigación que teníamos y vamos por eso entregar 12 cargas de madera en topeca a ver dónde hay madera donde hay madera que madera bonificación por conexión podemos comprar esto ya vamos a empezar fuerte compramos la subasta de 144 mil a ver en cuánto queda nos quedan 122 y yo no sé a ver déjame ver el mapa las ciudades están bastante separadas tenemos kansas city topeca muy juntitas estos son armas depósito de armas vale y luego está wichita y por aquí ya oa este mapa es grande denver campamento ratón north plate y no bueno no 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 hay muchas ciudades por aquí o maja vale entonces lo más inteligente tenemos estación ya en kansas city verdad no tenemos nuestra tenemos nuestra sede aquí pero no tenemos conexión en kansas city entonces vale vamos a ver cómo podemos hacer esto vamos a poner la estación por aquí más separadita o no si nos llevamos a maja sí vale a ver que se ha ido ahí conectamos y habrá que conectar kansas city con topeca vamos básicamente porque yo no veo que podamos conectar nada con nada ahora mismo esto es una fábrica de tejedurías bueno pues hay que poner estaciones en los dos sitios así que ahí puede estar bastante bien y como lo estoy viendo vamos a empezar ya lo grande vamos a dejar esas líneas que vayan para arriba y vamos a conectar estas directamente así unas con otras nos va a valer más porque tenemos que hacer todos los andenes pero bueno no pasa nada ponemos línea paralela incluso vamos a hacer más ya me voy a adelantando a lo que pueda pasar y como ahora tenemos pasta pues vamos a intentar aprovecharla de la mejor manera posible esto quizá necesite más todavía y esto quizá necesite más todavía a ver hasta dónde me llega el emparrillado mirad me ha quedado un poquito corto un poquito corto a ver esto por aquí a son siete kilómetros más me llega hasta aquí el emparrillado de seis no madre mía ya me estoy viniendo muy arriba y a lo mejor estoy gastando más dinero del necesario pero bueno a ver dime que ahora sí eh madre mía madre mía vamos a ampliar un poquito más un poquito más solo un poquito más bueno ya 11 kilómetros más con que no me llega ahora ya me suicido ahí está jolín es que me parece brutal un emparrillado de seis que necesites tanta distancia me parece brutal para al final no es tanta pero sí que es mucha distancia la que necesitamos ahí está eso es lo mínimo que necesitamos para hacer este emparrillado así que éstas nos las ahorramos y en kansas city pues a wichita a wichita vas a ir por topeca sí así que bueno ya haremos modificaciones más adelante pero de momento vamos a hacer esto así vamos a hacer esto así hay que irlo planeando bien a lo mejor esto es un desastre después y hay que cambiarlo todo pero bueno mi intención ahora mismo es que esté bastante bien creado y que no tengamos que rehacerlo muchas veces vale como tenemos dinero tampoco es cuestión de malgastarlo pero vamos a intentar utilizarlo esto sí que para aquí y esto para allá y ponemos pues uno de estos como estas dos ciudades tampoco tienen muchos habitantes pues como debería llamarse la ruta pues kansas city topeca elegimos locomotora esta es la inio y tenemos que ésta son 90 por hora ésta es mixta la forquenot 64 58 82 es expreso también para las expresos metemos vale vamos a meter una forquenot la mixta esta me gusta bastante 74 por hora pero claro está es mucho más rápida porque no confirmamos y a ver qué tal va esto entonces la bonificación debería estar en cuanto este tren llega a topeca y vuelva a kansas yo creo debería estar pero mira es que justo 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 mira lo que está cargando maldita sea que no es para esto no es para esto bueno no pasa nada hemos comprado este negocio y recientemente quedan 120 días de conexión vamos a hacer las cosas con calma y aquí nos interesa a ver por aquí para el sur no vamos a conectar nada pero bueno si tenemos la ciudad de dallas o klahoma y estas ciudades así que a lo mejor una estación silla por aquí y nos van a salir vale pues unas vías que vayan a kansas city y otras que vayan directamente a topeca así que esto debería venir a lo mejor a esta de aquí pero claro no puede pasar por aquí porque está esta vía no va directamente ahí pero por aquí si ajustando al máximo ahí sí que puede ir construir de momento vamos a hacerlo así de momento vamos a hacerlo así dejamos dos para ahí arriba y a ver elegimos locomotora igual que nos hemos gastado la pasta en la forquenot para eso pues vas a utilizar una valvin de 10 ruedas vale bonificación por conexión nueva para los troncos y con una nos debería llegar vale otra de estas por aquí y kansas city seguramente también necesite troncos pero bueno ya veremos cómo los ponemos vale vamos a ver más conexiones más conexiones esto también necesita una conexión creo que las mercancías van a entrar directamente a esta línea aunque tarden más yo creo que sí que puede ser una buena opción que entren por ahí a ver de todas formas entrega 12 cargas de madera en topeca entrega ocho cargas de maíz esto no es maíz donde tenemos maíz maíz lo tenemos aquí está lejísimos pero bueno mira tenemos una ruta bastante maja podemos ir por arriba o podemos ir por abajo podemos compre comprar esto sí hombre lo compramos lo compramos y después para hacer crecer las ciudades es muy interesante tener estas empresas ya lo he comprobado lo he comprobado que hacer crecer las empresas nos permite tener más control sobre las mercancías que llegan y dejan de llegar a las ciudades y al tener ese control pues las cosas cambian tópeca y santa fe railway nuevo récord 48 por ahora vaya basurilla pero bueno ya irá siendo más rápido aquí también no sé si irme ahí de momento vamos a utilizar esto porque ya gasté dinero en esas cosas y no sé si irme a esta conectarlo en esta ya que podemos porque después de aquí mandamos otra línea por aquí le mandamos para arriba y todo esto mercancías que pueden llegar vale sí yo creo que por abajo va a ser lo mejor o incluso librando esto a ver vamos a darle a la h aquí estamos en la falda de la montaña lo cual no me gusta demasiado y aquí empezamos a librarnos de túneles lo cual sí que me gusta y tenemos ahí una línea bastante directa vale de terminal de scott a topeca así que esto puede estar bien de momento no la voy a desdoblar topeca y santa fe railway expande su red ferroviaria genial y vamos a mandar pues un poco de maíz también a topeca elegimos la locomotora la valvín valvín de diez ruedas y conectamos que hay conflictos bueno pues ya los iremos arreglando esta línea no sé si con una solo nos llegará vamos a poner una sola y si hay que poner alguna más pues pondremos alguna más así que lo primero cargas de maíz en topeca está en camino madera en topeca está en camino transporta un total de 250 vagones de mercancías estamos en ello promociona una bonificación de colono a ver vamos a ver cómo se hace una bonificación de colono primero me salgo del modo de la h y bonificación de colono vale ahí está tarea realizada esta que era la más difícil ya la hemos hecho ahora sí que estamos fastidiados con el dinerito pero bueno tenemos por aquí en la cochera la reindeer 53 por hora expreso esa nada la gm american una vieja conocida del capítulo anterior también la tenemos controlada la lima también controlada la filadelfia esta no la había visto esta la rensellear esta le dio bastante uso en el en el railway empire 1 esta la usé muchísimo en las líneas expreso tyson de 10 ruedas esta también esta es mixta interesante la número 51 dragon de mercancías otra mítica la roger smogul también mítica del capítulo del railway empire empire 1 la hulda no me suena 77 por hora expreso expreso 82 por hora rogers american esta es la consolidation la baldwin porque no la inio y esta la clase 121 bueno que todavía no la hemos desbloqueado bien 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 vale tope que está creciendo van llegando los materiales poquito a poco a ver esta línea mira en cuanto llegue este tren ya está y cuánto maíz estamos generando aquí denver y río grande tiene el tren más rápido 77 por hora bueno ya ya mejoraremos eso no pasa nada a ver terminal de scott todavía tenemos bastante los viajes son largos esto va a 60 por hora este como está de madera a ver terminal así si es este tren ahí está entregando tres más de madera y este que lleva hombre por fin llevas pasajeros y sacas de correo deberías batir el rey el 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 rey el el récord de antes deberíamos llegar es que claro es muy cortita la línea y no sé por qué frena ahí no debería frenar 70 y pico ahí sí que frenas vale porque estás llegando bonificación por conexión nueva 400.000 me congratula nos quedan 5 días 95 días 95 yo no sé si hay más bonificaciones por aquí pero hay que aprovecharlas vale el maíz ya está completado transporte un total de 850 vagones de mercancías llevamos 38 entrega 12 cargas de madera que eso será en breve vale vamos a seguir expandiéndonos Wichita a ver Wichita Dodge City aquí hay otra ciudad entonces hay que planear bien y aquí Oklahoma también vale podemos poner una estación que comunique Wichita con Topeca y que aparte le lleguen estas todo lo que pueda llegar por aquí que le pueda llegar y aparte comunicarlo con Oklahoma y Dodge City vale yo creo que esta sí que la voy a hacer al revés o no al revés no o sea lo primero vamos a ponerla así bien y que venga un trenecito pues por ejemplo esto para aquí sin este túnel pues mejor que mejor nos ahorramos aquí un poquito de dinero 145.000 con un 1% desnivel perfecto desdoblamos la línea de momento no así que vamos a hacer Topeca Wichita elegimos locomotora la Forkenot aunque no pilla los 90 por hora yo no sé si irnos a la Inio más baratita la Inio 74 por hora vamos a probar la Inio venga vamos a probar la Inio conectamos esto y aquí es que esta ya os digo no pase 65 67 74 75 76 77 por hora pero es que esta puede dar más esta puede dar más vale esto conectado y ahora este también vamos a ver si lo podemos comprar 190.000 también lo compramos bien 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 y para que siga creciendo Topeca será interesante también traerle cereales aunque ya tiene Kansas City no tiene cereales pero lo más fácil lo más fácil creo que será aparte tenemos que empezar a hacerlo construir un taller de mantenimiento aquí que es nuestra zona central por decirlo de alguna manera y el almacén que nos vale 119.000 y eso sí que va a tardar un poquito más es que no quiero pedir crédito a ver nuestro saldo promedio por la semana es muy bajito vamos a acelerar esto un poco pero bueno en cuanto conectemos esto quedan 81 días ves avería avería esto ya lo compraremos a ver yo creo que está bastante bien planificado aquí así vale bonificación por conexión nueva perfecto vale a ver tenemos dos por arriba tenemos dos por aquí y esta me he venido muy dos cuatro tal quizá no sea la vía ahí la adecuada quizá esta venía mejor aquí 101 por hora a ver mira tan sencillo como esto me lo cargo y lo vuelvo a hacer y ya está sin túneles y sin nada y velocidad máxima 97 26 ahí está ponemos de nuevo una torreta de estas que no la había puesto antes y aquí sí que podemos hacer la salida por aquí construir 21 kilómetros aquí esta nos va a costar una pasta 61 y esta también nos va a costar una pasta por añadir el otro andén ponemos esto por acá ahí está y esta esta y de momento esa me la podría ahorrar pero bueno vale hicimos el almacén en topeca creo que no vale este es el de troncos venga podemos hacer el almacén en topeca y ahora sí cereales van a llegar maíz está llegando troncos está llegando todo esto lo vamos a distribuir al resto de las ciudades a ver que está produciendo Kansas City y Wichita podemos hacer un tren directo de Kansas City a Wichita pero bueno de momento no me interesa vamos a intentar conectar esto con el poquito dinero que tenemos nada no me llega cuánto estamos ganando promedio por la semana muy poquito yo creo que lo mejor es pedir un bono no quería pedirlos pero al final no queda otra y esto y esto no sé qué es lo que más me interesa a lo mejor hacerla así vale así puede estar bien y podemos conectar esto con esto sin que pase por aquí y sin que haya puente o túnel siempre la lío porque si lo ponemos así así la línea nos vale 73.000 pero nos van a pedir bueno 85 vale pues venga que se trasladen me da igual y esto para aquí también elegimos locomotora la Inio no esto es mercancías así que la Balwin ahí está y así seguimos transportando mercancías y van todas a Topeca Topeca va a crecer mogollón y a la vez vamos a intentar distribuir mercancías pues al resto de las cities y de las ciudades es que estoy leyendo Dodge City y Kansas City y claro pues se me viene lo de City a la cabeza vale Dodge City y podemos llegar a ella lo que pasa claro esto va a ir para arriba para abajo North Plate y todo eso por aquí podemos intentar traer más mercancías bonificación por nueva conexión 200.000 entrega 12 cargas de madera en Topeca ¿por qué no estamos entregando cargas de madera en Topeca? ¿por qué no hay madera? ¿o por qué no necesitamos? vale ahora sí que lo vamos a completar deberíamos hombre a ver está bugueado lo acabáis de ver lo acabáis de ver que acabamos de ah bueno pero espérate claro que esto es para Wichita esto es para Wichita bueno vale pues vamos a conectarnos a Dodge City esta salida para aquí y pues ¿qué queréis que os diga? no sé cómo conectarme a Dodge City a ver vamos a probar Dodge City aquí está en el medio y medio entonces mi idea esta es la tercera esta la mejor ruta es por aquí entonces tendríamos que conectarnos aquí vale ya lo tengo más o menos nos vamos a cargar desde aquí hasta aquí nos lo cargamos esto va a venir ahí más o menos no quería esta curva pero me obliga un poquito el el túnel ese me obliga a hacer una curva que no me gusta nada a menos que pero ¿por qué hace esa curva tan rara? mira dejo el túnel ala dejo el túnel y ya está no pasa nada vale ahora nueva conexión que incluso esta conexión no sé si llegará no sé si llegará pero podría estar bien podría estar bien ya sabéis lo que quiero hacer ¿verdad? a ver este fuera esto hasta aquí esto hasta aquí ahora me cargo el emparedado este bueno emparedado el emparrillado vale lo traemos hasta aquí perfecto y ya tenemos el emparrillado de todas estas vías vale este también me lo voy a cargar y este también me lo voy a cargar así que de nuevo conectamos esto con esto que la línea no es la misma de antes pero prácticamente y vamos a intentar conectar Dodge City Dodge City con Topeca vale ahí está cruzando el río este puente este túnel como que no me interesa ahí no sé qué pasa que no me dejas construir vale ahí casi 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 me cargo los túneles pero tengo mucho puente pero en cambio aquí si bajamos un poquito me cargo los puentes aunque casi prefiero cruzar algo así y este puente nos lo podemos cargar también si sin hacer túneles ahí está casi 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 vale ahí tenemos la línea perfecto construimos y poquito a poco todas las conexiones llevan a Topeca así que otra línea para aquí para Dodge City elegímoslo como Tora vamos a ponerla Inio no tengo dinero ay madre mía bueno pues hay que esperar hay que esperar sí sí y esta información de Topeca ¿qué nos quiere decir? ¿nos querrá decir algo? no, no quiero no quiero pero podemos poner otra más baratita a ver esta no 68 bueno ya tenemos dinero ponemos la Inio y que sea lo que Dios quiera a ver que lleva esto pasajeros pasajeros sacas de correo pues no lleva mucha cosa vale lo de la entrega de madera me está escamando bastante pero bueno creo que podemos solucionarlo en breve a ver que carga ahora la Baldwin Wichita 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 Kansas Dodge Wichita y Kansas City bueno esto tiene bastante madera y nada pues todavía no nos llega madera para Topeca pero bueno este almacén sí que está funcionando al menos en el caso de la madera y del maíz los cereales creo que no nos están funcionando tan bien esto de hecho estamos perdiendo pasta esto sí que va un poco repartido para todos lados este tren bueno ya viene de vuelta tampoco es que tenga mucho mucho recorrido vamos a poner una de estas por aquí y a lo mejor nos interesa no sé qué nos puede interesar bueno Kansas City está creciendo Topeca está creciendo entonces bueno poco a poco ahí tenemos tareas opcionales no transporta un total de 250 vagones de mercancías estamos en abril y llevamos 109 y poquito a poco pues vamos transportando más ¿cómo está esta línea? Kansas City y Topeca esta sí que me interesa esta es la que nos da el dinerito pero no lleva muchas mercancías porque las mercancías que producimos aquí no nos interesan en cambio no sé las que producimos el Topeca o las que tenemos el Topeca nos interesa llevarlas a Kansas City seguramente seguramente a ver trenes por aquí este que está palmando pasta este bueno una de carne que lleva este un par de maderita y esta línea esto sí que va lleno y lleva para Kansas para Wichite para Kansas para Topeca un poco para todos lados vale tenemos que ir ganando dinero 24.000 por semana vale transporta un total de 250 vagones esto va a ir a más por supuesto ahí va vale ahí está vale transporta un total de 250 vagones de mercancías pues a eso vamos a ver este tren fijaros que aquí lleva bastantes más cosas de todas formas creo que vamos a cambiar el Forkenod por la Inio que va a ir mejor en esta línea va a ir mejor y como va bastante llena al menos de Topeca a Kansas City va bastante llena aunque después de Kansas City a Topeca no pues habrá que hacer algo de hecho lo que quiero es comprarme esto 466.000 mmm y esto también me interesaba para llevar más mercancías de un lado a otro vale pero se me están ocurriendo más ideas más ideas vamos a poner aquí en el almacén que las verduras hortalizas también también funcionen y que las podamos llevar de un sitio a otro esta la adquisición es más barata vamos a comprarla serán 80.000 una cosa así 76.500 vale entonces ahora que tenemos esta línea vamos a desdoblarlo un poquito al menos hasta aquí que nos va a valer una pasta seguramente 82.000 bueno lo conseguiremos por aquí podemos comprar alguna cosa más que nos interese al final o esto lo tenía que haber comprado un poquito antes mayor calidad el valor residual que obtienes cuando sustituyes locomotoras antiguas aumenta un 5% aumenta los ingresos todo lo que es aumentar los ingresos reduce el coste de contratación en la oficina de personal no estoy contratando a nadie la verdad es que no estoy contratando a nadie habría que empezar a hacerlo reduce el coste de construcción de vías un 5% adicional esto también lo tenía que haber pillado antes pero bueno todo lo que sea ahorrarse así que mira esta todavía no la he construido así que bien vamos a intentar construirla ahora y si antes nos valía ahora parece que vale un poquito menos así que vale saldo promedio de la semana entre bueno 20.000 unas veces más unas veces un poquito menos venga que ya casi llegamos lo que pasa es que vamos a necesitar más pasta vamos a necesitar más pasta bastante más derecho de sufragio para todos venga perfecto has comprado este negocio pero yo quiero que los negocios nos den dinero Wichita crece Topeca crece Kansas City crece y me pregunto me pregunto ya que estamos aquí con almacén y tenemos que transportar mercancías que tal si ponemos aquí por ejemplo la carne y así nos viene carne de Wichita a Topeca y en Dodge City no estamos produciendo nada y las también podemos poner un almacén o en el almacén que nos lleguen tejidos y así mandarlas para otros sitios vale tenemos el dinero suficiente para construir esto sí muy bien vamos a poner el emparrillado a ver esto que siga pasando el tiempo tenemos el emparrillado lo que no tenemos dinero ahora es para conectar esta granja con estas vías entonces estamos un poco fastidiados hay que esperar porque no puedo pedir otro otro bono no lo puedo pedir pero no está yendo mal yo creo que está yendo bastante bien la cosa ¿cómo vamos? 172 lo vamos a cumplir rápidamente nos queda un poquito y las armas depósito de armas en Santa Fe Raywell está construyendo un depósito de armas privado en este lugar lo que pasa que todavía no está todavía no está Itopeca ahí súper bien comunicada con conexiones para todos los lados bien increíble más otra conexión que haremos hacia aquí hacia Omaha North Plate bueno vale Wichita también la podemos comunicar con Dodge City pero poquito a poco se irá haciendo se irá haciendo a ver este tren que lleva mira 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 carne para Kansas City bien esto me interesa me interesa mucho mucho todo mercancía todo mercancía y a ver qué carga en Kansas City y lleva hacia Topeca si carga tejidos no serán todos mira tejidos para Wichita vale genial no sé si será el momento de poner otro tren aquí lo que pasa que ya os digo no nos llega el dinero hay que ir esperando poquito a poco junio de 1868 187 vale poco a poco ahora descargamos pues 1,2,3,4,5 más o sea que ya veis que esto vagones de mercancías vale pues no ha subido no sé si eso no cuenta como vagones de mercancías entre las ciudades o simplemente tienen que ser vagones de mercancías desde aquí no lo sé no lo sé entonces vale esta conexión nos interesa porque las verduras las vamos a consumir en Topeca en Kansas City en Wichita incluso en Dodge City y así transportamos pues más cositas aquí hacia Topeca vale ya podemos poner una instalación iba a decir una estación y esto lo vamos a poner algo así vale y vamos a tirar de lo barato creo que incluso si lo ponemos así podría estar bastante bien nos vale 28.000 que casi lo tenemos pero este tramo hasta aquí este me lo puedo cargar recuperamos un poquito este lo podemos construir y construyo otro poquito más vale por ejemplo así conectamos y me falta conectar otro cachito más que será bueno vamos a ponerlo más adelante este con este otros 2.000 y pues este cacho me lo cargo recupero un poquito y ya podemos conectar la terminal de Roberts con una línea para aquí que será la Baldwin por supuesto lo que pasa que nos falta pues un poquito de dinero saldo promedio de la semana 19.000 uff a este paso tardamos 3 semanas en conseguir esta locomotora pero tenemos que esperar mirad ahora llegan bastantes bastantes trenes que nos deberían dar dinerito van bastante llenos los trenes van bastante llenos estos están descargando a ver venga hay cambios que no confirmado ni confirmaré a este paso salimos de ahí y a ver cuánto dinero nos aportan estas vías aunque estamos en negativo bueno ya volvemos a estar en positivo 2.000 solo vaya por Dios y esta ¿y esto? ¿por qué lleva cereales? ostras ah Topecad Dodge City bueno nos están comiendo los intereses ¿eh? ¿será que ha bajado el saldo promedio a la semana? sí debió bajar y nos están comiendo los intereses ay 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 ahí bueno parece que sube ahora parece que sube 221 esto lo vamos a completar en breve pero bueno se empieza a complicar la cosa a ver el primero fue muy sencillito el segundo capítulo ya se complicó un poquito más pero lo sacamos al final muy bien y éste este con el dinerito lo estamos pasando mal pero bueno es lo que hay invertimos mucho en vías y al final aquí es un a ver no podemos pujar aquí es un desperdicio de vía aquí es un desperdicio de vía lo podría haber hecho simple como en todas las demás en todo lo demás yo creo que hacerte bastante y aquí sí que necesitamos vía doble para que los trenes no no colapsen pero yo creo que aquí sí que podríamos haber hecho ahorrarnos algo de dinerito y hacerlo mejor vale de todas formas fijaros que en cuanto llegue este tren yo creo que a poquito a poco podemos hacer algo más avería bueno no pasa nada este 30 también tiene que llegar pero no sé a qué está esperando a que llegue ese porque estás esperando a que llegue ese hay cosas que no entiendo muy bien estás esperando a esta vía que quede libre no sé muy bien no sé muy bien vale aquí llega otro claro es que teniendo todas las estaciones libres porque este tren no avanza eso son cosas que no entiendo a ver si al descargar éste ya nos dan algo de dinerito aunque este poco poco dinero nos da de hecho es deficitario no pues no no avanzamos ahí vale llega este y este está sigue ahí parado este sí que nos debería dar dinero más cuatro mil doscientos veintinueve por viajes saldo promedio de la semana ya va subiendo pero nada este apedero de west topeca pues se ha quedado pillado y topeca que crece pero tampoco te creas que crece bueno 91,7% lo que pasa que claro en pueblos tan pequeñitos que con nada que crezcan se nota pero si son pueblos muy muy pequeños a ver venga venga ahora este se ha quedado pillado se ha quedado pillado no sé por qué no sé muy bien por qué pero se ha quedado completamente pillado bueno a ver si arranca a ver si arranca cuántos bueno nos quedan un par de viajes y ya completamos esto si llegas este tren sería más fácil pero como no llega pues no hay manera investigaciones venga acelerar el procesamiento de todos los vagones un 5% por supuesto eso me interesa muchísimo madre mía completamente ahora arranca madre mía así que doscientos treinta y ocho llegarán dos cuarenta y seis cuando llegue otro tren ya lo conseguimos y me quedo sin hacer el tren que quería yo de aquí de terminal de roberts a topeca porque no sube demasiado el dinero vale ahora te averías normal que te averíes ahora 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 creo que puedo hacerlo ahora venga terminal de roberts topeca la inio a 73 mil 500 madre mía y si le pones un vagón frigorífico carne verduras fruta leche y productos lácteos vale confirmamos venga tarea realizada bien sabía que tu forma de hacer negocios iría conmigo eficiente y fiable sigue así y dios nos abrirá todas las puertas ahora no podemos aflojar el ritmo en la tranquila topeca germina la semilla del auténtico crecimiento a ver qué tarea nos mandan para esta segunda parte haz que haya siete productos distintos disponibles en topeca al mismo tiempo y entrega ocho cartas de fruta en wichita vale pues eso lo haremos en el siguiente episodio espero que os haya gustado este no sé cuánto ha durado pero bueno no ha sido los más largos tampoco de los más cortos y si unos 40 minutos una cosa así está bien está bien yo creo que conseguiremos esto nada más empecemos al menos que haya siete productos disponibles en topeca en cuanto entreguemos las hortalizas y luego tendremos que hacer otra misión que será relativamente rápido lo que pasa que no sé dónde hay fruta fruta aquí habrá que desbloquear esto no sé si hay otra zona con fruta o este o esta que nos queda mejor eso va a ser más complicado pero bueno ya veremos qué pasa en el siguiente episodio espero que os haya gustado este si es así los likes agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de railway empire ni de otras series que tenemos en marcha y yo me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto